En Francagua, en octubre de 1814, y la reconquista de Santiago con las fuerzas españolas, los patriotas se refugiaron en Mendoza y colaboraron con la preparación de un ejército capaz de lograr la independencia de Chile. Ahí los esperó el general José de San Martín, quien consiguió y organizó el ejército libertador de los Andes. Así, desde el fin de 1815, la ciudad de Mendoza se transformó en un gran cuartel militar. San Martín, desde su cargo de intendente de Cuyo, trabajó sin descanso en el aprovisionamiento del ejército que estuvo compuesto por más de 5.000 personas, entre fuerzas militares y auxiliares. San Martín y sus colaboradores, entre ellos Bernardo O'Quinn, planificaron una acabada estrategia para el cruce de los Andes, el que se inició a fines del mes de enero de 1817 y que se materializó en seis columnas que cruzaron sincronizadamente la cordillera entre Copiapó y Talco. Él lo hizo con el grueso del ejército dividido en dos columnas que avanzaron hacia Santiago por el centro. Es de esta manera que en la mañana del 8 de febrero, y sin haber tomado más que unas pocas horas de descanso, todo el ejército se encontraba en marcha y antes del mediodía ya entraba a San Felipe, al son de las músicas militares y en medio del entusiasmo loco de la población. Ese mismo día escribía San Martín. El enemigo ha abandonado toda la provincia, replegándose a Santiago. A mi pesar, no puedo seguirle hasta dentro de seis días, tiempo que creo suficiente para recolectar cabalgaduras en que movernos y poder operar. Sin este auxilio, nada puede practicarse, pues todos nuestros pertrechos han llegado inútiles. Pero ya Chile se apresura a ser libre. Gracias a la cooperación de sus buenos hijos, no permitirán continuar esta campaña. Este mismo día 8, la acera se entraba a Santa Rosa de los Andes, con su tropa a pie y cansada, pero lista si San Martín así lo solicitaba. Prueba de esto, esa misma tarde salía un destacamento a cargo del sargento Enrique Martínez en persecución de las partidas realistas que se mantenían con el comandante Marquiel y a la falda de la sierra de Chacauco, dispersándolos completamente. Que en toda la comarca no quedó entonces un solo soldado enemigo, por lo que se toma rápidamente la marcha y el ejército entero fue a situarse al pintonesco lugar del Buribón. Este lugar ofrecía víveres abundantes para la tropa, buen furraje para los animales y desde aquí se podía extender con facilidad y presteza su vigilancia hacia todos los puntos de la comarca. Mi general, me presento ante usted con toda mi gente y me encuentro a vuestras órdenes para recibir nuevas instrucciones para repeler a nuestro adversario. Muy bien, aceras. Que la gente y sus cargaduras descansen y reciban su alimentación correspondiente, que debemos recuperar las fuerzas para continuar con nuestro cometido de entregar la libertad a Chile. Antes de retirarnos, quiero manifestarles a todos los presentes que el Númen de la Libertad me restituye por fin al suelo patrio, un poderoso ejército cuya sección primera tengo el honor de presidir, donde brilla el orden, la disciplina y el denuedo. Vienen a sacarnos de la esclavitud. Renazca ante vosotros el sagrado fuego de la libertad. Estas últimas palabras fueron las que el general Bernardo Ging y Guilme, en febrero de 1817, vigiese durante el cruce de los Andes en el suelo chileno, previo a la batalla de Chacabuco. Con esta última detención, solo se limitaron a descansar lo suficiente para emprender el viaje hacia Santiago, específicamente Chacabuco, donde estaba reunido en su mayoría el ejército realista. ¡Gracias!